¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás, Ana Laura? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Queríamos desglosar de alguna manera estos datos que se brindan el jueves. En principio, grosso modo, ¿qué podemos decir de lo que obtienen? A ver, como tú bien mencionabas, son datos que corresponden al segundo trimestre del año. En concreto, tenemos un segundo periodo de crecimiento para lo que es el agregado del sector comercio y servicios, en torno al 2.4%. El sector ya había crecido en el comienzo del año, en torno a un 4%. Luego de un año 2023, que fue un año bien complejo para el sector, en particular lo que fue la segunda mitad del año, tanto los rubros asociados al comercio como los servicios, enfrentaron diferentes obstáculos y desafíos para efectivamente lograr crecer. Y, bueno, sin embargo, ese contexto más desafiante parece haberse amortiguado relativamente en lo que es este 2024. En línea general es un sector que continúa creciendo, pero en este periodo a menor velocidad que lo hizo en el comienzo del año. Y cuando uno ve a nivel de los diferentes rubros, como te decía, son 17 rubros relevados que hacen al comercio y a los servicios, vemos que hay una situación de caída más generalizada. Es decir, hay mayor cantidad de rubros que hoy están en una fase de contracción frente a los que están creciendo. Sin embargo, tenemos algunos que todavía mantienen tasas de variación positivas, lo cual eso también es una buena noticia para el sector en general. ¿Y cuáles son los rubros entonces en este crecimiento que se está generando, por lo menos en los últimos tiempos, que se han visto más beneficiados con la expansión? Ahí va. ¿Quién están hoy liderando ese 2.4% que hablábamos? Bueno, allí tenemos indumentaria, informática, materiales para la construcción, en particular informática y lo que tiene que ver con indumentaria son rubros que ya venían creciendo a periodos anteriores y en algunos casos incluso aceleran ese nivel de crecimiento. Y después tenemos otro rubro bien relevante, en particular para lo que es el sector comercio, que es supermercados y minimercados, que también son dos rubros que cayeron mucho durante el 2023, en particular supermercados, lo que fue el tercer trimestre del año. Sin embargo, ya había crecido en el comienzo del 2024, en el primer trimestre de 2024, y vuelven a crecer ambos rubros en el segundo trimestre. Son, en particular, supermercados, nosotros ponderamos por personal ocupado, o sea que son rubros que emplean muchos trabajadores, con lo cual tienen un peso bien relevante cuando vemos el agregado de comercio y servicios. Y después tenemos servicios. Servicios, los rubros asociados al servicio, son quizás lo que vienen más de atrás, en este proceso de recuperación. Y allí tenemos agencias de viaje, tenemos hoteles, que son rubros que caen, y que caen fuertemente, más del 7% en el caso de agencias de viaje. Con lo cual, cuando uno ve comercio desagregado, por otro lado, ve servicios, en realidad servicios, y en particular servicios del interior, son los que más le está costando hoy comenzar o insertarse en ese proceso de recuperación. Luego tenemos restaurantes y confiterías, que viene creciendo, pero a tasas moderadas aún, todavía no reactiva fuertemente su nivel de actividad. Bueno, durante esta época podemos llamarla de alguna forma de bonanza, pequeña bonanza que está viviendo el sector. ¿Cuáles serían las variables que empujan para que esto suceda? Porque es el segundo trimestre consecutivo que sucede. Exacto. Primero, hay que tener en cuenta que estamos comparando frente a un 2023 que fue de caída importante. Entonces, ¿cuáles son las variables que hoy están haciendo que el sector comercio y servicios inicie esta senda de recuperación? Aún incipiente, porque todavía tenemos mucho para recuperar de lo perdido del 2023, pero aún así en una senda de recuperación. En particular, por allí tenemos lo que son los ingresos de los hogares, medido a través de lo que es el salario real, es decir, no solamente lo que son los salarios nominales, sino el poder adquisitivo de esos salarios, y ahí juega directamente lo que es el nivel de precios, el nivel de inflación. Claramente hoy estamos teniendo aumentos de los salarios reales por encima del 3%. El ingreso medio de los hogares está creciendo por encima de un 4%, o sea que eso es una variable clave que incide en las decisiones de consumo. Y por otro lado, también tenemos en particular en el sector comercio y en los servicios, la relación de precios. En particular, durante el 2023, el diferencial de precios con Argentina fue históricamente amplio, pero cuando uno ve en los últimos años, no había un escenario parecido, no habíamos enfrentado un escenario parecido en este sentido, y eso tuvo un impacto directo en el sector comercio y los servicios. Y si bien hoy se mantiene ese diferencial de precios, pero claramente en una magnitud mucho menor, incluso tuvimos algún corrimiento en estos últimos meses, pero de todas formas, desde una perspectiva histórica, hemos corregido bastante lo que fue el 2023, que eso tuvo un efecto. Por un lado, un corrimiento del consumo, de esto que hablábamos, nuestra salida masiva que se dio de uruguayos consumiendo en el exterior, y por el otro lado, también una caída en lo que tiene que ver con turistas, en particular argentinos, que son turistas clave, origen clave para lo que es el turismo en Uruguay, y bueno, también lo que fue el informalismo, el contrabando, que también tuvo y tiene un impacto directo en los resultados del sector comercio, en particular en frontera, pero también a nivel de todo el país. Hoy mencionabas, y quiero que me hagas una especie de balance comparativo, el tema del empleo y el trabajo que se genera con todo esto. También tienen datos a propósito de la actividad, si se han generado nuevos puestos, si se mantiene un estancamiento o estable, ¿cuál es el panorama respecto a estas cifras que tienen que ver con comercio y servicios? A ver, en términos agregados, el mercado de trabajo todavía sigue creando nuevos puestos de trabajo, cuando uno ve los primeros meses del año respecto al año anterior, estamos más de 36.000 puestos de trabajo por encima, o sea, todavía el mercado de trabajo sigue creando nuevos puestos de trabajo, sin embargo, quizás a una menor velocidad de lo que fue la salida post-pandemia y el repunte que tuvimos económico de la post-pandemia. A nivel de comercio y servicios, tenemos realidades dispares, pero los últimos datos que estamos viendo, por ejemplo, en materia de empleo para el sector comercio, al por mayor y al por menor, y lo que es arte, lo que tiene que ver con recreación, que es, en definitiva, restaurantes y hotelería y cultura, en ese sentido estamos viendo un estancamiento en lo que tiene que ver con la generación de puestos de trabajo y con algún movimiento, seguimos de cerca lo que son beneficiarios de seguro de desempleo, un corrimiento, pero pequeño, al alza de mayor beneficiarios de seguro de desempleo, o sea, personas que si bien mantienen el trabajo, pero están en una situación de seguro de desempleo. Esto en términos de cantidades, pero cuando hablamos en términos de calidad, en términos agregados, la tasa de informalismo es más o menos en torno a un 22%. Sin embargo, vemos realidades diferentes a nivel de la locación geográfica y así tenemos algunas realidades como Artigas, Cerro Largo, bueno, incluso Salto, que son departamentos que, si bien en términos de cantidad se ha frenado esa caída, sin embargo, en términos de calidad todavía están muy desfasados frente a la realidad global. En caso de Artigas, más que duplica el nivel de informalismo. ¿Tiene que ver con estar ubicados en la frontera o nada? Hay parte, ¿no? Una parte es la cultura de la frontera, también tiene que ver, bueno, con actividades económicas más informales, más pequeñas, más presencia de empresas de menor porte, la frontera claramente incide mucho, y bueno, también un contexto económico más complejo que viven estos departamentos y que hace que los niveles de informalismo allí sean más altos que a nivel país y por lo tanto allí hay mucho para trabajar y para mejorar en términos no solo de cantidad, sino también de calidad del empleo. Dentro también del informe se destaca un terreno un poco más fértil o favorecedor para las grandes superficies, las grandes empresas, y no tanto para los microemprendedores, microempresas. ¿Por qué se da esta diferencia cuando uno piensa, bueno, los que más necesitan son los que están abajo, pero les está costando el crecimiento? Claramente las microempresas, no es una realidad de este informe, sino que ya lo veníamos viendo en informes anteriores, ese desfasaje que hay en que las grandes empresas son las que presentan quizás los mejores resultados o las menores caídas en escenarios de contracción frente a las micro y las pequeñas que parecerían ser las que más les cuesta subirse en este tren. Las más sufridas. Exactamente. Allí también tiene que ver un poco la composición de la muestra. O sea, hoy hablábamos al principio quiénes son los rubros que están liderando este proceso de crecimiento. Bueno, tenemos supermercados, son empresas de mayor porte, tenemos indumentaria, muchas de las empresas que conforman la muestra son del rubro indumentaria, que son empresas de mayor porte. ¿Y qué tiene incidencia en esto? ¿La falta de capital? ¿Recursos económicos? No, a ver, lo que sucede es que las más chicas frente a un escenario contractivo o de menor demanda o de más restricciones, claramente las posibilidades de hacer frente a eso son mucho más difíciles. Tienen menos respaldo económico, menos respaldo financiero, menos acceso al crédito, hay un nivel de informalismo mayor en lo que tiene que ver con las microempresas. Entonces, las posibilidades de crecimiento se hacen más desafiantes para las microempresas en un contexto que si bien vemos que es de actividad económica que se viene recuperando, pero de todas formas es el sector comercio y servicios y la economía en general enfrenta desafíos importantes. Nosotros este año vamos a estar creciendo en torno a un 3, pero luego de un golpe de una situación casi de estancamiento durante el año anterior y todavía con sectores bien relevantes como el comercio, pero también la industria, el agro, que todavía vienen intentando recuperar el escenario perdido de los periodos anteriores. Ana Laura, te quiero preguntar porque sé que en mayo por lo menos elevaron o distribuyeron un documento a los distintos líderes políticos como una especie de compromiso de la Cámara por el bienestar nacional, vamos a llamarlo así. Quiero saber los resultados y las devoluciones respecto a esto, pero también redoblar la pregunta porque estamos en año electoral. ¿Qué pasa ahora con los candidatos presidenciales que se la juegan de cara a octubre? Bien, allí nosotros dentro de la Cámara elaboramos lo que hemos llamado el Pacto por la Patria donde son 10 puntos que nosotros entendemos en el cual no el sector comercio y servicios sino el país como tal en su globalidad. Sí, en diversas áreas. Exacto. Entendemos que debemos de trabajar y en esto que siempre el lema de la Cámara en esta coordinación público-privado donde allí hay temas desde la seguridad, la competitividad de las MIPIMES, estrategia internacional, pero también la pobreza infantil, educación, innovación, o sea que recorremos todas las aristas que hacen al final del día que Uruguay pueda crecer de manera sostenida en el tiempo y generar fuentes de trabajo de calidad. Este documento fue presentado de los diferentes líderes políticos o candidatos a la presidencia con el objetivo de que, bueno, se puedan comprometer en trabajar sobre esos puntos más allá de la firma o no del pacto. En estos momentos nosotros en la Cámara estamos recorriendo todas las semanas, estamos invitando a un candidato a la presidencia, ya recibimos a Delgado, ya recibimos a Manini, mañana vamos a recibir a Pablo Mieres y bueno, y nos queda Ojeda y Orsi para las próximas semanas donde un poco el objetivo es dialogar con los candidatos sobre estos 10 puntos y conocer de primera mano las propuestas de los diferentes candidatos sobre esos temas y también preguntar aquellos temas que son claves para la Cámara y para nuestras empresas. Justamente en el informe les preguntamos a las empresas buenas ¿cuál entiende ustedes que son los principales desafíos que hoy enfrenta su empresa? Y allí aparece en primer punto el costo operativo y en tercer lugar aparece el peso de la burocracia y bueno, desde la Cámara venimos trabajando mucho en ese sentido de mejorar el espacio que tenemos para mejorar puertas adentro de nuestra economía, el funcionamiento de nuestro entorno de negocios para hacer que estas empresas como hablábamos hoy que las micro puedan subirse efectivamente a esa senda de crecimiento y de mayor actividad económica. Bueno, te agradecemos por hoy y esperaremos entonces a que esos ítems que han elaborado ojalá que se cumplan por el bien de todos lo que leía en el documento me parece muy interesante muy amable. Muchísimas gracias por las órdenes. Gracias.